Uno. Hola amigos de Texas, suicito, Yogi. Por fin, Yogi llegó a tiempo. Para que veas. ¿Qué se siente, Yogi? ¿Llegar a tiempo a algún lado? Oh, trato de hacerlo usualmente. Me siento como el güey que andaba robando bases ayer de los Races. Mira, lo bueno es que pudimos citarnos a mediodía para empezar ahorita a grabar ya casi a las 7 de la tarde. O sea, ya que llegó Yogi, pues. Llega a las 6. Pues sí. Pero no, sí, ya teníamos rato que no estábamos juntos, pero no revueltos. Oigan, los veo muy apagados. ¿Qué pasa? Ya sé que nos van a volver a encerrar. Ya sé que todo, pero al que le dio COVID es a mí, güey. Ustedes que están sanos deberían de estar más animosos. ¿Qué de plano sí está muy feo por allá afuera o qué chingados? A ver, güey. A mí que me encierran o no me encierran, a mí me da igual. Yo sigo encerrado, cabrón. O sea, no hay para dónde hacerle. El yogui tiene cara triste como que... No, yo sí nos traen en friega y andamos... O ya andamos otra vez regresando a los viajes y pues no, ahorita otra vez a detenerlos. Y sí. Está cabrón, ¿verdad? Oigan, entonces, esta... Bueno, el tema de hoy, ¿cuál era, Luis? Hoy les traigo unos datos bastante interesantes. Este, y para ustedes y obviamente también para los que nos están viendo, yo creo que les va a sonar. No sé si quieran o les interesa saber cuánto cuesta fabricar un auto, cuánto cuesta venderlo y cuánto le gana la armadora. Claro, por supuesto que sí. Es que es un negocio grande. La gente llega a las agencias y dice, bájale. Ah, chingafón, ni que aquí le ganaran todo el porcentaje. Oye, pero antes de que te arranques, Luisito, quiero platicarte que el otro día que no pudiste estar con nosotros hicimos un programa de por qué los autos estaban tan caros. Ajá. Y luego empecé yo a ver ahí todas las pláticas de toda la gente ahí de que decía sus opiniones, ¿no? Pero hubo una opinión que se me hizo pues bastante inteligente y dijo, espérame, espérame. Como que si no es negocio, entonces ¿por qué chingados venden? Porque este, este, esta cosa que nos quiere luego decir de que, ay no, es que, pues son aquí por madres de la caridad están y no sé qué. Y casi no le ganan y nomás por estar por marca. La neta, yo no me la creo. No, no. O sea, abren unas pinches agencias enormes, por ejemplo Kia, y no ganan dinero. ¿Quién no gana dinero? ¿Quién está en un negocio que no gana dinero? ¿No? Nosotros en Pixis, güey. No, pero, pero aclárate, no es negocio esto. O sea, esto no lo pusimos como un negocio. Claro, pero una empresa, su principal característica, su principal misión es hacer dinero. Entonces, cuando dicen que, ah no, es que los autos son muy baratos en México y no sé qué, casi no le ganan y no ganan. Yo la neta no creo. No, 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 no. O sea, todas le ganan. Pero ahí es donde empieza lo interesante. Porque todas las empresas armadoras ganan. Todas las agencias ganan, salvo situaciones específicas donde sí ha habido pérdidas en estos meses por este rollo del COVID y todo este rollo. En algunas agencias, ¿no? Pero normalmente todas ganan y quien no, quien diga que no, este, pues que vaya cerrando mejor, ¿no? Ese es mi consejo para las armadoras. El problema es que, acuérdate que hay carros, hay autos, hay modelos en los que se le gana mucho más y hay otros que inclusive se les pierde. Pero, esa es una decisión estratégica para que en el balance tengas las ganancias que quieres. Voy a poner un ejemplo muy al aire, ¿no? Vamos a poner la marca que quieras. Este, mientras más chiquito menos le ganas o le puedes llegar a perder. Pero con lo que le ganas a un auto mediano o grande o un SUV, etcétera, compensa las pérdidas que tuviste en 10 carros compactos. ¿A un chico le pierdes? ¿A un auto compacto lo pierdes? Mientras más chico menos ganancia hay. Sí, pero eso de que le pierdes no te creo tampoco, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque, entonces, ¿para qué voy a fabricar un carro donde tengo problema y le puedo perder? Mira, te pongo un ejemplo. Dodge hace, no me acuerdo, 15 años, no tenía autos compactos. Y estaba perdiendo mercado, pero sobre todo perdiendo posibles compradores. Porque en el momento de que no tienes un auto que la mayoría de la gente quisiera, en precio o pudiera pagar, te le empiezas a borrar a la gente de la cabeza. ¿Y qué hizo Dodge? Un contrato rápido con Hyundai. Ahí traemos el Atos by Dodge. A Latos, Dodge le estaba perdiendo dinero. No te estoy hablando de que le perdía 10 mil, 20 mil pesos por carro. Sí, le perdía quizá mil pesos, dos mil pesos por cada uno. Pero, eso sirvió para que a la gente se volviera a fijar en Dodge, que ya no pintaba. En el momento que volvió a pintar y ya después que empezó a traer los dos de Mitsubishi y con una estructura de costos diferente, y que empiezas a vender más autos de otro tipo, donde sí le ganas, compensas tus pérdidas. Acuérdate que lo que quieres es captar clientes en tu primer carro, para que tu recompra se quede en tu marca. Y si no tienes carro de inicio, no te volteó a ver, volteó a ver otra marca y difícilmente me voy a cambiar ya de mi segundo, tercer carro, otra vez contigo, si no me acordé de ti cuando empecé. O sea, puedo creerte que salgas a mano, pero que le pierdas, dudo lo mucho, pero te voy a creer. ¿Te acuerdas que había unos Focus que se les perdía lana cuando los europeos... Los primeros que traen de Europa. Los primeros Focus europeos que llegaron, 2005, 2004, que eran hechos en Bélgica, les perdían lana, pero era por estar en ese renglón de venta. Puta, pues que me metan de gerente de ahí una cosa, yo no dejaría que perdiéramos ni madres. Porque imagínate, güey... Te corren, güey. Imagínate esto de que puta le vamos a perder, pues como que no suena a que seas un gran empresario, ¿no? Olvídate de los autos. Las empresas que hacen autopartes, ¿sí? Hay una empresa X que fabrica, digamos, el, no sé, el sistema de frenos ABS, ¿sí? Al módulo de frenos ABS, por lo regular se le pierde o algunas empresas le pierden dinero. Pero como también venden los sensores que van en las ruedas carísimas, dicen, no le hace que le pierda el módulo, pero al sistema completo le voy a ganar lo que quiero. Es algo similar a lo que hacen las armadoras. Tú en portafolio dices, ok, de estos chiquitos que le voy a perder 3 pesos a cada uno, aunque venda 10 mil, pues se va a compensar con este mediano o grande o les UVI que le voy a ganar 50 mil a cada uno. Es que a lo mejor en los carros quedados, por ejemplo, que no se venden, que no se venden, sí. Sí, pero traerte una línea para perderle. Sí, por estrategia así funciona. Pero bueno, vámonos a la estrategia de la estructura de los costos de un vehículo, ¿sí? Ahí es donde vas a ver qué tanto se le gana y se le pierde a los autos en general. Mira, hay una práctica común en todas las armadoras. Vamos a suponer, no sé, Ford. Ford está viendo que el, no sé, la Tiguan salió muy buena y se está vendiendo mucho. ¿Qué es lo primero que hacen? Inclusive desde antes de que salga la venta ya saben que va a ser un éxito por sus estrategias de mercado, etc. Entonces lo primero que hacen es van y compran una o dos. La desarman, todas le hacen una autopsia a la camioneta. Y luego ya ven por qué funciona, cómo funciona, cómo el motor, si es eficiente, no, qué tanto. Y también ven cuánto cuesta cada pieza de la camioneta, ¿sí? Con base a eso hay unas reglas generales que no son, digamos, muy públicas, pero ahorita las vamos a hacer públicas en Tixus. Donde se determina el costo de los vehículos, el costo de fabricación y el costo de venta, ¿sí? Y miren, es, es, a ver si no se complican. Ahí les vamos a mostrar las tablas, ahí están en el video, pero también vamos a hablar de las cifras. En cuanto al precio de venta o contra el precio de venta de un vehículo, la mitad es el costo de fabricación, ¿sí? La mitad de lo que cuesta un vehículo en cualquier agencia, esto estamos hablando de una tabla de precios promedio, perdón, de un vehículo promedio, digamos un sedán compacto o mediano, ¿sí? Y varía obviamente si es compacto, subcompacto, la tabla cambia un poquito y si es, este, algo más grande, un SUV, también cambia, ¿no? Pero como regla general, la mitad del precio de venta es el costo de fabricación del vehículo. Y el costo de fabricación se divide en dos partes, el costo de materiales y costo de mano de obra. Y costos indirectos de manufactura. Los costos de los materiales, así los fierros, las piezas para fabricar un vehículo, es el 42.5% del precio de venta, ¿sí? Ahora, el otro 7.5%, para llegar a la mitad del costo, es costos de mano de obra y costos indirectos de producción. Pero aquí viene lo interesante, la otra mitad que es pura ganancia, NEL. NEL. Ojalá. Cada vehículo, se calcula que es, cada vehículo va a costar 5% en garantías. Obviamente hay muchos vehículos que no entran a garantías, pero hay otros que cuestan, que sale mucho más caro. Entonces, el costo de garantías promedio por vehículo que se vende es de 5% del precio de venta, ¿sí? Quiere decir que reservan ese 5% por si al vehículo le sale mal la transmisión, le sale mal un foco, le sale mal la pantalla o lo que sea y se lo van a reemplazar al cliente y va a costar 5%. Igual, igual a ese vehículo no le pasa nada, pero a otros 5% sí. Entonces, por eso es 5% el costo de garantías. El otro 6.5% es el costo de investigación y desarrollo del carro. O sea, ¿cuánto costó desarrollar ese vehículo? Costó una lanota, cuesta miles de millones de dólares desarrollar una plataforma, un motor, diseñar un carro. Pero eso se prorratea en la cantidad de vehículos que piensas vender. Entonces, 6.5% del precio de venta es el costo de investigación y desarrollo prorrateado en ese vehículo. Hay otros 5.5% que se agrega también de costo. Todos estamos hablando de costos. Hay otros 5.5% de costo que se agrega por depreciación de equipos y amortizaciones. ¿Esto qué es? Para los que no sepan este rollo, es ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un robot para ensamblar la carrocería de tal o cual carro? No sé, voy a hablar al aire. Un millón de dólares. Ok, y ese robot con el paso del tiempo se va depreciando. Entonces, esa depreciación se la tienes que cargar como costo al carro, pero no es un costo directo de manufactura. Porque ahí entran muchas otras amortizaciones. Que si la planta donde lo ensamblan están rentando el terreno, ah, pues ahí va la amortización de la renta también, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, las empresas de armadoras son unos monstruos, unos corporativos enormes, donde hay un güey para sacarle copias al director de no sé qué. Hay una chava que se dedica nada más a recibir gente en el lobby de la matriz, de la empresa, etcétera, etcétera. Eso se llama overhead, costos de overhead corporativos. Entonces, eso también cuesta 7% del costo del precio de venta del vehículo. 7% es para pagar el costo del overhead corporativo. Y aquí viene lo interesante. 23.5% del precio de venta, 23.5% del precio de venta es estas tres cosas. 4% es distribución. O sea, ¿cuánto cuesta llevarles su gran IDS desde la planta de donde gustes hasta la agencia? El marketing. ¿Cuánto cuesta hacer una campaña de marketing para posicionar el gran IDS en la cabeza de la gente? De tal manera que todo el mundo tenga un gran IDS en la cabeza. El chayote, el chayote. Eso es marketing también, el chayote, el, el, olvídate del chayote. Los costos de las presentaciones, de los autoshows. Es una lanota lo que se gastan las empresas, las armadoras en eso. Y por último, hay que darle a las agencias soporte. Le da soporte desde el simple hecho de contestarles el teléfono a la planta porque tienes un carro con una falla y es garantía. El soporte de capacitación a todos los vendedores. Una parte la absorbe la agencia y otra parte la absorbe la armadora. Y así sucesivamente. Hay costos de soporte a las, a las agencias. Y lo más importante, margen de ganancia de cada agencia. Si sumamos esas cuatro cosas, distribución, marketing, soporte y el margen de ganancia de cada agencia, nos suma un total de 23.5%. Y ahí sí no podemos separarlo generalizado porque es muy complejo. Si es un auto que a la empresa, como decíamos al inicio, no le interesa vender muchos porque no le va a ganar tanto o inclusive le puede perder, la campaña de marketing va a ser chiquita. Entonces no le va a gastar. Pero si es un sedán mediano super equipado que le va a ganar una lanota, pues ahí sí le meten mucha lana. ¿Sí? Al marketing. Igual, soporte y todo. Entonces por eso el margen de ganancia de las agencias es muy variable. Desde un 2% hasta un 15 o 20. Inclusive en los premium es hasta más. Y eso da un total de costos, si lo sumamos de 97.5%. Estamos hablando de casos promedio, ¿sí? No exactos de cada auto. Entonces la armadora se queda con una ganancia, la armadora, no la agencia, de un 2.5% promedio del precio de venta. Así de sencillito. Además de que se queda más el dinero, el banco, güey. De hecho, sí. Es esa parte. Es esa parte. El tema de las financieras es otro rollo. ¿Por qué no te quieren vender autos al contado? Porque la financiera va a ganar ahí una lana, los intereses, etcétera. Y esa ganancia en parte la comparte con la agencia. Si es armadora, si es financiera de casa, por ejemplo. Y aunque no se de todos modos comparte una parte de la comisión para la agencia y la financiera. Exacto. La otra parte que no estamos considerando, porque es el costo del auto por sí mismo. Pero para que la agencia lo tenga, se lo financien. Sí. El costo de plan piso. Entonces va dentro de los costos de soporte a la agencia. Exacto. Para que te puedan abrir tu línea de crédito, tener carros en piso y que puedas vender. Ajá. Pues te genera después de ciertos días en la agencia un costo el tenerlo. Sí. Por eso, en algunos momentos, como viendes ese rato, Lalo, ya está tan viejo y me ha costado tanto que prefiero perderle y hacer un descuento que seguir pagando intereses de plan piso. O tener esa plan atorada porque ya lo pagué. Sí, ¿no? Porque es dinero que no te funciona, ¿no? Sí. Y una parte muy interesante también, que mucha gente nos damos cuenta cuando vas a comprar una refacción a la agencia, es lo caro que son las refacciones. Y si dices, ok, si el carro cuesta nomás la mitad en fierros, ¿por qué me venden tan cara? Pues porque también es un modelo de negocio, las refacciones. Y miren, vámonos muy rápido ya nada más para desmenuzar los costos de las piezas de un carro. ¿Sí? De ese 42.5% que decíamos de costo de materiales, de piezas para ensamblar un carro, el 13% son piezas de chasis, digamos de la plataforma. El 15% es carrocería, o sea, cofres, guardafangos, vidrios, cajuela, etc. 22% es el motor, el tren motor. ¿Sí? 33% es equipo. El equipo, la pantallita, el quemacoco, todo lo que gusten. Todos los pinches espejitos que le ponen. Y hay un rubro de otros, que son 17%. Todo eso suma 100% del costo de los materiales. ¿Sí? Y lo interesante todavía más es el costo del tren motor. El costo del tren motor es de 22% del 42.5% del costo de los materiales. El costo del tren motor. Y dentro del costo del tren motor, 40% es el motor, 20% son unidades auxiliares, las computadoras, que el alternador, que cosas de esas. 25% es la transmisión, 8% el sistema de escape y 7% de otros. Que los sensores, que los cables, que las mangueritas, que lo que quieras. ¿Sí? Entonces, ahí están los datos, ahí están los porcentajes. Obviamente, no podemos irnos uno por uno. De hecho, yo en mi canal estoy preparando una serie de videos, porque no puede ser en uno solo, donde ya con ejemplos estamos desmenuzando cuánto cuesta el motor de un XY carro. Este, así. Porque lo que dices es que, por ejemplo, la escala de 2 millones les cuesta 1 millón hacerlo. Sí. Se me hace cara, se me hace que como que ahí hay truco. Bueno, no, no necesariamente. El premium, yo creo que les cuesta unos 500 y el 1 500 es entre todo lo demás. Depende, insisto, depende del vehículo. Y hay una regla que también hay en la serie de videos que estoy preparando, les explico donde, ok, un auto promedio, digamos un, no sé, Civic, que tiene la misma plataforma de CRB, este, se calcula el costo del Civic y se le aumenta, porque como es gemelito de la CRB, se le aumenta nada más un porcentaje y luego sacamos el costo y van a ver como el costo, por eso, las armadoras nos ensartan las SUVs porque le ganan mucho más que a un auto. Y ahí desmenuzamos detalles, ahí sí de costos de, hicimos por ejemplo de Jetta y de Tijuana, que son gemelitos, este, y está muy interesante ver cuánto ganan en dinero ya. Bueno, eso lo vas a tener en tu canal de una vez promocional o no Luis. Pues ahí búsquenme en Luisillas tal cual, este, en YouTube y acuérdense que también en Twitter les contesto todo hasta las mentadas en arroba sillas guión bajo gdl. Y tú señor Yogi. Pues yo, ahora nos quedamos igual que yo diario, tú y yo, escuchando al ingeniero. Sí, nomás oliendo como el chinito viendo. Sí, está bien, este, ahora sí que nos agarró con muchos datos que no conocíamos y pues está chingón porque uno cree o el cliente cree cuando llega a la agencia que te van a bajar, no sé, te preguntan, oye, si llego y le ofrezco 30 mil pesos menos, menos de que le surja, güey, pero de ahí en fuera difícilmente. por un escalate puede que sí te los descuenten si ya compraste 3. Te dan, te dan 200 mil de ellos de jalón de repente para sacarlo, porque esa es la otra parte, se viene desde eso y tal a lo que del monto total, costo, y la estrategia venta, hay un margen enorme. Sí. Y todos estos datos que les acabo de platicar es para un auto compacto o mediano promedio, ¿sí? No es, estamos hablando que aplica exactamente igual para un escalate que para un gran y 10. Exacto. Pero bueno, ahí me pueden encontrar a mí, ahí en arroba enriqueencinas en Twitter, me encuentran también en más que clásicos, yo aquí en Facebook y en YouTube también, ahí está el otro canal un poquito también más técnico de historia automotriz. Fíjense que yo también les tengo un chisme hablando de eso porque fíjate que a lo largo de mi vida y de lo que he visto y hablando ahorita un poco del canal de lo de las inversiones, eso, les voy a decir un pequeño truquito que que hay. Inclusive las personas que tú ves ahí en las esquinas vendiendo lo que sea, los tragafuegos y todo, yo creo que muchos se han quedado pensando si eso sería negocio o no y les tengo noticias, si no fuera no estarían. Entonces lo mismo con las marcas, así es que estos choros de que hay pobrecitas no ganan a otro perro con ese hueso. Búsquenme a mí en el canal de inversiones y búsquenme en la grilla de Chaborrucos y señores, pues gracias. Y nos vemos en otro video. Amigos de Fixus, nos vemos. Bye. Bye.